Volvemos un año más a disfrutar del concierto extraordinario de Navidad gracias a la joven orquesta de Cartagena. Una orquesta que nació en 2016 y que se ha convertido en muy poco tiempo en una parte importante de la cultura de Cartagena. El concierto extraordinario de Navidad, travesía por América, hará un viaje por la música clásica estadounidense, con tintes de América Latina y América del Sur. Todo ello bajo la batuta de su director titular, Álvaro Pintado, que además ha sido premio joven extraordinario de Cartagena en 2022 por su trayectoria musical y profesional. Antes de ceder la palabra a los miembros de la JOS, me gustaría resaltar también la figura de Arturo Avellán, pianista solista en el concierto navideño y ganador de la decimonovena edición del concurso de música clásica Entre Cuerdas y Metales. Jóvenes de hasta siete autonomías distintas y más de una decena de provincias se dan cita en la primera quincena de julio y segunda quincena de diciembre en Cartagena. Son cifras muy importantes, pues de ellas se desprende que nuestra ciudad cuenta con una orquesta que en tan solo unos años ha sido capaz de ponerse a la altura de sus homónimas españolas, con mucha más andadura y con mucha más historia. Estos últimos años hemos venido dando muestra de ello a nuestro público y a la administración con repertorios como Serezade, de Korsakoff, la Quinta de Beethoven, la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, la Sinfonía del Nuevo Mundo, a quien nuestro querido concurso Entre Cuerdas y Metales rinde homenaje en esta edición y con quien ya adelantamos que colaboraremos de nuevo este año. Otras sinfonías como la Cuarta de Mahler, todas ellas representadas con una exquisitez y una brillantez absolutamente profesionales. Es momento ahora de que las administraciones a distintos niveles se impliquen para hacer de la orquesta de Cartagena una de las orquestas referentes en el panorama nacional y, por qué no, europeo. Como ya he dicho, el nivel de los últimos conciertos fue altísimo y solo nos vale superarnos año a año. Así, traemos a nuestro público un concierto más distendido y actual, más festivo. Obras como Rhapsody in Blue, La Conga del Fuego Nuevo o El Danzón Número 2, estas dos últimas de Arturo Márquez, nos transportarán a la tierra de las oportunidades, donde encontraremos toda una serie de ritmos latinos, rhapsodias, ambientes carnavalescos, danzas cubanas, etc. Todo un desparrame de fiesta, ritmo, música, alegría, color e incluso sensualidad. Informar también que en esta ocasión realizaremos nuestro último ensayo general el viernes por la tarde de cuatro y media a ocho en la SAM Santa Cecilia, en Pozo Estrecho. Será una tarde muy especial, pues se crea en el auditorio un ambiente único por la interacción del público con los músicos y los directivos. Por mi parte, nada más, recordarles la fecha, sábado 30 de diciembre, hora, las ocho y media de la tarde. El precio, 15 euros, que suponen una gran ayuda para poder mantener la orquesta, pues la subvención municipal necesita de una complementación. Y lugar aquí, en nuestro Palacio del Auditorio. El programa se titula Ritmos Panorámicos Travesía por América y está estructurado en dos partes. La primera parte está dedicada a compositores más tradicionales americanos del siglo XX. Vamos a comenzar con una obra que no es muy conocida, no se suele interpretar mucho, que es Fanfare for a Common Man de Aaron Copland. Y a continuación interpretaremos Rhapsody in Blue, la conocidísima Rhapsody in Blue de George Gershwin, para la que vamos a contar con el pianista cartagenero Arturo Avellán, que la verdad es que es un auténtico lujazo. Para la segunda parte, como es un concierto navideño y como deben ser todos los conciertos navideños, vamos a intentar buscar algo más festivo y algo que haga que todo el público se divierta y se lo pase bien y que nosotros, los músicos de la orquesta, se lo pasen bien también. Y nos vamos a centrar en la música mexicana. Vamos a interpretar el huapango de Juan Pablo Moncayo, que también es una obra de una complejidad rítmica tremenda, pero que seguro que al público le va a encantar y lo va a disfrutar mucho. Y a continuación dos obras del compositor mexicano también Arturo Márquez, como son La Conga del Fuego y el también muy conocido Danzón Número 2.